hola gente hoy no les traigo ningún temazo ningún tutorial hoy vamos a jugar geometría disculpen hoy les traje un temazo pero bueno gente antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te reciba todas las notificaciones porque si no estás suscrito deberías hacerlo ya ahora activa la campanita cada vez que youtube te haces notificaciones cuando youtube te conocen y subas un nuevo vídeo en el youtube en el youtube en el youtube en el youtube así que vamos a jugar Estereo Madness si perdemos saltamos la partida ¿quieren? para mí sería bueno... uy 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 lo voy a servir para mí si lo llevas un año no pasa nada a veces se llade y se pierde porque la dificultad lo expone. ¡Uy! ¡Listo! Ahí está, ahí está. Ahí está, hice bien, hice bien. Ahí con la nave todo tranquilo, pero después con... a veces pierdo con ese titulo y no lo hice para que el país se lo entiendan y todo. Ahí está. Perfecto, ¿eh? Para mí lo veo a ser muy bien, ¿eh? Ah, miren ese lápiz, ¿no? Miren ese lápiz, ¿no? A ver, lo tenemos... Igual no perdí todo buena onda. Izquierdo no pasa nada. Después los problemas se reciben. Ahí está, ahí está. El problema es también el G. El problema es también el G. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡Voy a jugar bien! ¡Estoy ganando, estoy ganando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Sí, el bloquín nuevo ícono. A ver, ¿qué partida jugaremos ahora? Espero que hay un anuncio, ¿eh? Ya podemos jugar Back on Track. En este vamos a tener muchas ondas, ¿eh? Así que prepararse porque a partir de este momento va a haber esto. A ver, vamos a jugar esta, una más y listo. Porque si no, mi video se va a cortar. No sé si se cortará. Pero vamos a jugar esta, una más y listo. Pero ganar en esta, ¿eh? Porque en... ...tenía buenas, buenas actitudes. Y el chip quedó perfecto. No la vamos a bajar esta mañana. Porque si no, voy a perder. Y todos en desastre. Y todos después me ocupan a mí. Y ahí siempre soy un perdidor. Yo no soy un perdidor. No soy un perdidor. No soy un perdidor. Parece que yo voy a estar... No sé si no voy a perder o ganar. Porque seguro que la dificultad... Porque la dificultad se está volviendo loco. Para mí me voy a jugar bien, ¿eh? Si ustedes me dicen... ...como fuego. Pero bueno, gente. Disculpen que por ahí alguien les me voy a tratar de esto. Y solo para verme como fuego. Ahí está, ahí está. El problema es también el chip. El problema es también el chip. No, no, no. Seguí una partida, sí. No tuve nervios. Ahora vamos a jugar Polar Haze. Vamos a jugar esta y listo. Porque si no, después se corta. En dos partidos no tuve nervios. Eso sí está bien. Eso sí está bien. Te digo que... Vamos a jugar esta y ya. Ahí está, ahí está. El problema es cambiar el chip. El problema es cambiar el chip. Me parece.... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos... Ya se vino el witchcruyer, así que ya podemos agarrar esta moneda, y es la segunda. A ver, esperemos no perder en alguna parte. ¡Ahí está! ¡Tan perfecto lo hice! Igual no me desesperé para nada, jugamos todo tranquilo hoy. Esperemos no perder, ¿eh? Sí, si hay nervios, no pasa nada. ¡Vamos! ¡Ya gané la tercera partida, estoy feliz! ¡Vamos! Bueno gente, esperemos que les haya gustado este video. Aparte, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube reciba las notificaciones. Ahora, cuando YouTube aviso cuando suba un nuevo video en el YouTube, en el YouTube, en el YouTube, en el YouTube. Te contento que estuve por ganar esas tres partidas. No tuve nervios ni nada. A ver, bueno gente, eso ha sido todo. Es super modista, chau.